Anabel Pantoja sigue recorriendo el continente americano acompañando a su tía Isabel Pantoja en su gira. Después de haber actuado en Nueva York, las Pantojas se encuentran en Puerto Rico, donde la cantante actúa el próximo 26 de febrero. Mientras Isabel aprovecha para descansar, Anabel no ha perdido ni un minuto y está disfrutando de la gastronomía y los paisajes puertorriqueños e incluso ha aprovechado para bailar frente al mar. Sin duda vemos que para la influencer esta experiencia está siendo increíble.